El mierda esto como es debido y no pienses Que no te pago por pensar No me pago No me pago Dos monedas Dos monedas poco me parecen, barraganas Que sean tres Bueno, está bien Tres monedas Una Una Preparativos Ay, es que yo no fui Y lo que no sabemos es que puede salir mal Hoy algo ha fallado Porque no se nos ha ido la luz No ha fallado el sonido, es raro Sí, el sol no se ha ido Ayer se nos fue la luz Nos falló el audio Lo normal en una actuación de calle de Cafres con Leche Ya está todo a gusto de la señora Yo mejor me vuelvo a mi putita Verna Que esto de estar entretullidos, leprosos Y estiradas de tres al cuarto Ya me vale Pues bastante calientes Muy bien La fiesta muy bien Hay mucha afluencia de gente De cada año tenemos Hay más gente Y luego pues la fiesta Pues aparte de la calor Pues muy bien Está yendo perfecto Pues la verdad es que no ha pasado mucha gente Claro, estas temperaturas tampoco invitan mucho a salir a la calle Pero bueno, esperemos que mañana a lo largo de la mañana y lo que queda Pues pase más gente Pues aquí tenemos todo tipo de productos Es de artesanía en piel Tanto para complementos medievales Como bolsos de diario Carteras, monederos Bueno, un sinfín de cosas Bueno, y ahora os quedéis calladitos Que voy a hacer lo que tengo que decir Y voy a empezar Soy Juan Ramina Maestro Vigiero La mayoría del mundo ya me conoce Pues de maravilla pese al calor La verdad es que Mira, hoy hemos empezado la ronda de farsas a las 6 de la tarde Que creíamos que los caspolinos se iban a quedar en su casa Con el aire acondicionado Y que va Desde 50 personas a las 6 de la tarde Hasta ya veis como está ahora La plaza de la fileta Estamos encantados A ver, yo hago de puta Doña Adelina Que representaba al gremio de la Zafrán Yo cuidaba a los pajaricos Yo soy maestra vinal El vidriero Yo gremio de los cesteros Y yo soy la maestra panadera La obra consiste Pues es una La situación en que vivimos en Casper Una rebelión de los gremios Exacto Como la farsa dice Una rebelión de los gremios Igual que antes Se rebelaban Hoy se hacen huelgas Pues algo parecido Que luchábamos por los derechos de Casper Que queríamos poder vivir tranquilos Con libertad Y que nos dejasen trabajar ¡Gracias! ¡Gracias!